Durante muchos años hemos tenido diferentes maneras de acceder al entretenimiento. Desde la radio, la televisión y más recientemente las redes sociales han hecho que nuestro estilo de vida a la hora de consumir la información no tenga ninguna clase de obstáculos. Es por eso que últimamente vino a mi mente una idea de cómo era visto el hecho de que personas que están acostumbradas a la información tradicional conocida como la radiodifusión y los programas radiales ya han estado durante mucho tiempo en la sociedad, en la ciudad y por qué no, hasta en zonas rurales donde es la primera que se sabe debido a su rápida manera de llegar a los equipos electrónicos que conocemos como equipo de radio. Con el reciente auge de los últimos 10 años de las redes sociales desde el 2010 hacia acá, esta misma ha estado ganando terreno y haciendo de que la radio tal cual como la conocimos alguna vez no es que haya desaparecido, sino que se ha estado adaptando a las nuevas tecnologías y de alguna manera captar esa audiencia que poco a poco se ha ido perdiendo o que ha ido migrando directamente a servicios de streaming como en el caso de YouTube, a esta ventana que es donde me estás viendo tú y que puedes tener la información ya grabada, nada más darle play, reproducirla y acceder a ella. En los últimos 5, 6, 7 años he tenido la oportunidad de tener amigos los cuales les ha gustado este medio y que han hecho una gran carrera. Recuerdo que antes me la pasaba con alguien que tenía un programa juvenil que por cierto le mando un saludo desde aquí hasta Brasil. También han habido personas que durante varios años, te hablo de 20 años, 30 años han dedicado su vida y su mejor esfuerzo, la manera de llegarle a esa audiencia que no se encuentra en la ciudad, sino que se encuentra a las afueras donde ni siquiera la señal de internet llega. Y también que al pasar de los años ha buscado la manera no solo de llegarle a la audiencia que está en la ciudad, en las zonas rurales, sino también fuera de nuestras fronteras. Como persona vallepascuense, estoy seguro que si estás viendo este video o como cualquier venezolano que has descubierto mi canal, yo soy Gustin Gómez y hace aproximadamente 4 años creé este canal para mostrar lo mejor de Valle de la Pascua. Debo confesar que me sentí atraído por la radio, de hecho tenía ganas de tener un programa de radio por allá por el año 2012, 13, 14. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, me vino llamando más la atención el medio de YouTube como medio alternativo. Sin embargo, cada vez que puedo, sintonizo la radio porque son los primeros en entrar a hacer todo, son los primeros en dar la información y también porque he sabido de gente muy profesional que se ha formado en la radio y que le ha abierto las puertas a grandes proyectos como ser animadores también en la parte de los medios digitales y también en la televisión. Bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que veas todo el material que he venido subiendo de hace un tiempo para acá. Me dedico a mostrar lo mejor de Valle de la Pascua, su lado bueno porque ya su lado malo, ya conocemos muchas noticias, sabemos lo que pasa. Este no es un portal de noticias de sucesos. Sin embargo, me estoy encargando de mostrarle lo mejor de lo mejor a mi gente, a quienes viven aquí, a quienes se fueron de aquí y también a las personas que no son de aquí pero quieren conocer más de mi tierra, de Valle de la Pascua. Hoy estoy mostrándote mi ciudad. Mañana parte del estado de Huaricó. O por qué no, en un futuro pudiera ser toda Venezuela. Así que te invito a que veas este material que preparé donde entrevisto a los diferentes locutores y profesionales de la radio y que sean ellos quienes den su punto de vista sobre de qué manera es percibido la llegada de las redes sociales. Así que, sin más nada que decir, te invito a que te sientes, te pongas cómodo. Yo soy Gustin Gómez y así comenzamos. Y bueno, por aquí me encuentro nada más y nada menos que en la emisora popular 106 FM. Y me encuentro acompañado de nada más y nada menos que la conductora de La Tertulia, que ya ustedes la conocen, Angie Sánchez. Y nos da también su punto de vista con este tema que he estado preguntándole a varios locutores. Así que al paso que vamos, voy a terminar dividiendo esto en dos partes porque se está poniendo muy interesante el tema. Hola, un saludo. Un placer saludar a tu público que está siempre cautivo, pendiente de tus contenidos tan interesantes en las redes sociales. Oye, le hacen una pregunta a otros colegas tuyos, por eso. De respecto a qué perspectiva tienen, a cómo ven la llegada en los últimos 10 años de las redes sociales y si de alguna manera han sentido, han percibido, que opacan el tema de comunicación tradicional que es la radio o si de alguna manera ha salido de mucho apoyo. ¿Y cómo ha sido el placer para el público? Bueno, tú sabes que como locutora desde hace más de 20 años mi corazón personal y profesional late por la radiodifusión. Yo creo, y lo he mantenido siempre al aire, la radio es y seguirá siendo el medio de comunicación por excelencia porque es el medio más cercano a la gente. Es como una especie de alcalde. El alcalde de los medios de comunicación es la radio. Es el que nos propicia y nos permite tener una interacción en tiempo real también muchísimo antes de que las redes sociales llegaran para empoderarse ciertamente de un contenido digital, de material audiovisual, pero que es accesible a un determinado grupo de personas porque no todo el mundo tiene internet o teléfonos o dispositivos con los que puedan conectarse. En mi caso personal y profesional, he utilizado las redes sociales como una extensión de mi trabajo como locutora y como otros trabajos que realizo como docente y como capacitadora del tema del área de dicción y oratoria y de marketing. Sí, las redes sociales son un recurso muy importante que tenemos que aprender a manejar para que sean una vitrina, una vitrina de nuestro propio trabajo. Hay quienes utilizan las redes sociales como su centro de operaciones, ¿no? A través de las redes proyectan lo que hacen y eso es perfectamente válido. ¿Y por qué no lo puede hacer el locutor? En mi comunidad digital se nutre mucho también de los posts, de las publicaciones que tienen que ver con el programa La Radial La Tertulia, que es el que yo produzco. Y hay una interacción y una vinculación importante porque de la comunidad digital migran al programa y de mi programa migran también a mi comunidad digital. Así que yo creo que es una posibilidad ilimitada de utilizar los recursos como las redes sociales, entrelazándolos con, en la pregunta que me haces, con la radio como un medio tradicional. De esta manera, podemos permitir que las personas que solamente tienen un radiecito medio dañado en su casa se mantengan en sintonía, interactuando con nosotros y también incorporamos a aquellos que están en las redes sociales, que no escuchan mucho radio, pero les surge, por ejemplo, una curiosidad. ¿Y también que hay lugares donde no llega el internet, llega la onda? Yo trabajo con ondas FM. Imagínate tú la potencia de la AM, ¿no? Emisoras AM que se escuchan en casi todo el país. Entonces, subestimar a la radio porque llegar a las redes sociales o menospreciarles es un grave error. La radio sigue teniendo su sitial de honor y como locutores y productores podemos entrelazar este trabajo con las redes sociales sin ningún tipo de problema para que todo el mundo crezca y todo el mundo lo aproveche. La parte de las nuevas generaciones, los niños, los gineños, ¿crees que la han dejado al lado, a la punta o olvidada? A la radio, dices tú. Ciertamente los jóvenes escuchan poco radio porque están más cautivos con aplicaciones que tienen que ver con su música favorita, pero también conozco jóvenes que están no solamente interesados en escuchar radio, sino en aprender a hacer radio. Entonces, insisto, es un tema generacional tal vez, pero como quiera que sea, de alguna manera u otra, la juventud también se vincula con la radio como, digamos, con la estructura tradicional que tiene. Y si no, terminan cautivados, por ejemplo, con transmisiones en vivo por internet, con los canales de YouTube que también transmiten en vivo para sus audiencias. Y esa también es una forma muy válida de hacer radio. Los podcasts también son unos formatos interesantes que yo en lo personal los utilizo para justamente las personas que no escuchan el programa porque están inclusive con diferencias horarias. Tengo personas que están en sintonía trabajando en España, por decirte algo, y se están interesados con el contenido digital que se publica. Entonces, digamos que hay que llevarlo con las dos manos y sacarle la punta al máximo a todos los recursos disponibles. Bueno, yo, por ejemplo, aprovecho... Bueno, le quedó mal a algunos amigos que ellos son... Mal hecho. Han tenido su programa a las 6 de la mañana. Ah. Mi hora de levantarme es 7 de la mañana, 8. Entonces, ha sido como que complicado. Hay herramientas que han sacado algunas emisoras que es como, por ejemplo, la retransmisión o grabación del programa. También, también. Ha servido mucho para que el público, que a lo mejor por su trabajo o lo que es inmanal horario... Sí, claro. ...no me permite desinunizar a la hora. Exacto. Hay quienes también aprovechan el resumen. Yo utilizo aquí, lo recomiendo a los colegas que estén en sintonía o escuchando o viendo este material. El resumen de tu programa también se puede publicar perfectamente en la red social que tú manejes. Instagram, Twitter. A veces las fallas de conectividad nos impiden hacer lives, hacer videos en tiempo real, pero puedes hacer un resumen y lo compartes porque si esa persona se perdió en tu programa y estaba interesada en el tema o en tu invitado, allí tiene una pildorita que le puede servir más adelante. Excelente. Muchas gracias, Angie. A ti por la invitación. Gracias. Un saludo para tu audiencia. Sí. O 100. Oye. Los primeros 100. Los primeros 100. Éxito para ti. Ah, sí. Y por aquí llegamos hacia Talento y me encuentro acompañado de Carlos Lara, locutor, también operador de radio. Carlos, una pregunta que le estoy haciendo a muchos locutores es con respecto a cómo ven ustedes el asunto de las nuevas tecnologías que han salido en los últimos 10 años y si crees que de alguna manera lo que son las redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, como es el caso mío donde yo estoy involucrado, de alguna manera opacan la comunicación tradicional como es la radio. ¿Qué opinión me das tú al respecto? Bueno, primeramente, gracias por la entrevista. Y darnos la oportunidad a nosotros también de transmitir la información por este medio. Y fíjate, cuando tú me dices que opacan, yo creo que no. Yo creo que más bien le da relevancia a lo que el trabajo que nosotros estamos haciendo acá en la radio, que es una parte comunicacional, que es directo a través de un espectro radial, que llega a equipos como tal ya sincronizados, pero una radio, un equipo de sonido. Que se apoya. Sí, hasta cierto punto estuvo allí en la radio como tal, o sea, la sintonía que se nos daba, o el renting que se nos daba a través de un aparato que la gente mantenía en su casa o en los carros como tal. Sí, claro. Ahora, con las nuevas tecnologías, los nuevos medios tecnológicos que están surgiendo o que ya han surgido, como el Facebook, Instagram, el WhatsApp, las redes sociales, todo lo que compende las redes sociales ha sido para nosotros más bien un apoyo. Porque ahora no solamente a nosotros nos escuchan a través de unas ondas hercianas, sino que también ahora nos escuchan y nos pueden ver. Ahora ya nosotros no somos locutores anónimos. No son nada más gente que nada más nos conocían por la voz. Sí, muchas veces, precisamente por eso, muchas veces yo iba al banco y nadie me reconocía. Entonces cuando hacía una mención, una palabra, mi programa siempre ha sido cristiano, cuando hacía una reflexión cristiana a una persona que estaba pasando por una situación X en público, en la calle, me reconocían a través de la voz. Ah, usted es el de la radio. Sí, entonces yo le dije gracias a Dios porque ahora nosotros salimos en Instagram, podemos tomar nuestra imagen, podemos sacar nuestros logos, podemos llegar mucho más allá a través de la triple doble web que nos escuchan no solamente en el área local. ¿Con cuál aplicación estás tú más familiarizado últimamente? ¿Con la...? ¿Con la...? ¿Con WhatsApp, entre WhatsApp e Instagram? ¿Con WhatsApp y Facebook? ¿Con esas dos? ¿Con esas dos? Ah, y digamos que... Y notas como que le llega más a la gente a partir de ahí. Sí, señor. Sí, claro que sí, porque ya ellos, ya mucha gente nos sigue a través de esas redes sociales y nosotros por ahí damos el dial, el horario del programa y ya la gente se conecta. Y a través de la triple doble web, los que no pueden escucharnos con el receptor tradicional, ya tienen su teléfono móvil, tienen un medio de internet, y nos pueden ver en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio donde ellos estén, pueden sintonizar las emisoras a través de ese medio comunicacional como son las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pero volverán a contar contigo y también, en caso de que sea un nuevo proyecto radial, cuente conmigo también. Sí, señor. Estamos ahorita ensayando un nuevo proyecto que se va a llamar Más Allá de la Radio, el cual vamos a transmitir por Auténtica 90.5 FM, del cual vamos a dar mucho que hablar, mucho que decir, mucho que comunicar para todos ustedes. Acuérdense, todos los días de 2 a 4 de la tarde por Auténtica 90.5. Palabras de Carlos Lara. Muchas gracias. Hasta luego. Y continuamos. Ahorita me encuentro en las instalaciones deportivas 98.3 FM, donde una vieja conocida, que yo ustedes la he visto en uno de los videos que estuve subiendo recientemente, nos estará dando su opinión sobre lo que ya les comenté, sobre este pequeño documento que estoy haciendo respecto al medio tradicional, como es la radio, y si de alguna manera se ha visto afectada con lo que es la parte del streaming y las redes sociales. ¿Les gusta la idea? Acompáñenme. Y aquí estoy, con Wiliana Bastalo. ¿La recuerdas? Hola. Oye, Wiliana, ¿cómo estás? Tengo sin verte, ¿vale? Igual. Mira, cuéntame algo. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo radio? Casi 7 años. Oye, ¿Y has notado de alguna manera que la radio se ha visto afectada por lo que es, digamos, el streaming como YouTube, como en el mundo en el que estoy yo, o las redes sociales como Instagram, Facebook, o que de alguna manera, tanto los locutores, en tu caso, como las emisoras radiales, digamos, se han adaptado a esta nueva tecnología, a esta nueva tendencia, para, digamos, no ser opacadas. Esa es la palabra que me ha dicho. Opacadas. Opacadas. Ok. Hola, le saluda Juliana Bastardo de A Solas con Juliana. Y mira, con respecto a esto tan interesante, pues, que vamos a abordar en este momento, Jesús, pues, yo considero que esta es una respuesta muy personal, ¿no? A mi parecer, la radio jamás va a dejar de ser, digamos, moda, ¿no? Bien sea por redes sociales, por esta era digital, que, sin duda, pues, a muchos nos ha tocado adaptarnos a ella, a esta era digital. Sin embargo, repito, considero que la radio es uno de los medios convencionales que tiene ese mayor poder. Y digo muy personal o muy individual, porque yo te puedo decir en este momento, no, para mí la radio tiene precisamente este poder y es un medio convencional que no va a dejar, pues, de pasar de moda. Pero tú, o el que tengo, o el que me está viendo, el que me está escuchando, me dice, ¿pero qué le pasa a Juliana? Sí, claro que sí, las redes llegaron para apoderarse. Ciertamente, es algo, es un tema que está en el tapete, que, que ha evolucionado muchísimo, pero yo le sigo apostando a la radio. Por cierto, ¿crees que el palanca sobre las redes sociales es para, digamos, mantener a tu audiencia informada de, de algún evento importante, algo que, algo preciso? Mira, yo también tengo que confesar algo, ¿no? Y, y seguramente el que me escuche dice, ay, ella se quedó atrás, se quedó en el aparato. Yo no soy muy tecnológica, sin embargo, yo me encargo de recordarle a mi audiencia, o a toda aquella persona que me sigue, a través de una fotico, o esos flyers, de cada invitado, o de cada edición de Azulas con Juliana, pues que tiene que escucharme. Entonces, siempre me voy al Instagram, no uso mucho Facebook, también lo confieso, me voy al Instagram, y entonces estoy por allí, colocando esa información. Sientes que con Instagram, a lo mejor, te sientes más cercana, o en el momento que entras a la cabina, y que activas la mensajería instantánea. Por cierto, anteriormente era puro SMS, puro SMS. Ahora, fíjate, todo evolucionado, es que ahora incluyes el WhatsApp. Ahora incluyes el WhatsApp, y ya, y hay un tiempo real, ya estás, tanto contestando el mensaje, como, antes, se limitaba a puro texto, y ahí, no sé si te mandan la nota de voz, cuando estás en vivo. No, no, no trabajo con ese, formato, formato, sin embargo, yo uso las dos ventanitas, es decir, con la ventanita del Instagram, me conecto con esa fotito, y entonces, siempre interactúo por allí, con mis oyentes, y cuando entro a cabina, mira, es una magia, que el que hace radio, sabe perfectamente, de qué le estoy hablando, una magia única, cuando recibo sus mensajes, ese WhatsApp, pues, yo me conecto con eso positivo, y trato de transmitir, al 100%, la energía bonita, y positiva, así que bueno. Bueno, muchas gracias, William, a ti, a ti, fue algo totalmente, tú sabes, no fui muy preparado, pero a mí me encanta estar aquí, sí, tú sabes, tú sabes que yo soy hoy, de los que llegan de golpe, literal, por cierto, que no me vas a invitar tu programa, cuando gustes, cuando gustes, cuando tú gustes, pues nosotros planificamos esa entrevista, y encantada de tenerla. En algún momento, me verán, a solas con Juliana, que así se llama, por cierto. A solas con Juliana, y a todos los que están allí, a través de esta ventanita, es gracia por escucharnos, venciones, y muchísima salud para todos, y cosas bonitas para todos. Bueno, esta es la opinión de William Bastalo, continuamos con más. Bueno, y también otro más que se suma a esto, es el locutor Jonathan Nieves, de Deportiva 98.3 FM. ¿Cómo estás Jonathan? Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿cómo están todos ustedes por acá? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ahorita le estoy haciendo una pregunta a muchos colegas tuyos, con respecto a los últimos 5 o 10 años, con el auge de las redes sociales, porque todo Instagram, ¿qué noción tienes con respecto a las redes sociales? Si de alguna manera has percibido que opaca a la radio, y si tú como locutor también te has adoptado esta herramienta, recientemente. Bueno, bueno, si te soy sincero, yo muy poco manejo lo que es la parte de las redes sociales, más sin embargo, me ha tocado manejar un poco lo que es el Instagram, Facebook, esto porque, bueno, hay muchísimas personas, muchísimos oyentes del programa, tanto del parrando criollo, como el desorden musical, que están fuera del país, están fuera de donde no alcanzan las ondas hercianas de la emisora, y entonces este es el canal por donde ellos se comunican para felicitar, para complacer a algún, o sea, para enviar sus comentarios, para enviar sus felicitaciones a algún familiar, a algún ser querido que en ese momento esté de cumpleaños, o simple y llanamente para sentirse como en casa, escuchando la música que nos identifica, nuestro grupo, nuestra música llanera. Con respecto, bueno, me ha tocado manejar lo que es el Instagram principalmente, que es el que se me ha hecho un poco más complicado, porque no manejo mucho lo que es esta plataforma 2.0 y todo eso, pero es de vital importancia, tanto para la radio, como para cualquier otro medio, porque realmente a través de allí, bueno, nos damos a conocer no solamente localmente, sino nacional e internacional, es por eso que, mira, las redes sociales son de, bueno, de vital importancia, siempre y cuando se le dé el uso adecuado. Claro, claro. Por cierto, ¿cómo se llama el programa? Parrando Criollo, y estamos a través de Deportiva, que es en Valle de la Pascua, de 6 a 9 de la mañana, y conjuntamente nos escuchamos con la emisora Impacto 89.1 FM en Santa María, abarcamos lo que es Santa María, sectores rurales de por allá, El Socorro, Atucupido, Valle de la Pascua, Chaguarama, parte de la vía Altagracia, y parte de la vía Las Mercedes. También tenemos otro programa de todo tipo de música, que es de 10 a 12 del mediodía, por acá por Deportiva 98.3 FM. En el programa Parrando Criollo tenemos un personaje, que es el de Cujiaromo, que es mi perro, al cual se usamos a cada rato. ¡Cujiaromo! Oye, ah, bueno, y completando lo que has dicho, digamos que ha, a apoyar, a apoyarse en las redes sociales, en ustedes, digamos que le ha ayudado a tener, con que más cercanez con su audiencia, en especial, a aquellos que han migrado, y que no se encuentran en nuestra tierra. Claro, claro que sí, y es súper importantísimo, porque mira, ellos a través de las redes sociales, pueden sentirse como en casa, porque a través de las redes, mira, pues podemos hacerle, podemos hacer videollamadas, podemos mostrarle, mira, podemos estar más cerca, más cerca de nuestro terruño, más cerca de nuestros familiares, esto principalmente para los hermanos venezolanos, que están más allá de la frontera. Ha consumido, digamos, lo que es el contenido de YouTube, por ejemplo, yo encuentro, yo tengo un canal, por lo que va a salir este video, la manera, digamos, de nosotros, es un poquito más, bueno, no tan formal, pero sí, digamos, mantenemos, la forma correcta de comunicarnos, la manera de buen habla, que se lo caracteriza, que considera poco, mucho, mucho, consumidor de YouTube. Mira, casi no, casi no visito lo que es el YouTube, porque siempre, lo que es el trabajo de radio, más que todo, yo principalmente, visito YouTube, cuando hay que descargar, descargar algún tema, cuando, hay que, ingresar, pues, a, a lo que es, buscar algún video, como tal, descargar, descargar allí, algún audio, lo hacemos a través de YouTube, pero soy muy poco, muy poco, soy consumidor de YouTube. Oye, por esta parte, se ha cambiado mucho, cuando anteriormente, tenía que, salió un tema, el bus cantante tenía que esperar, que llegara física, que llegara el material, en cassette, bueno, yo soy de la época de los cassette, hay otras épocas, que es, ajá, y del acetato, y de todo eso, no, yo soy de la época del cassette, del CD, bueno, ya ahora se hace un poco más fácil, a través del YouTube, a través de las redes sociales, y bueno, y a través del correo electrónico. Y los invito, los invito, los invito a que sigan, a este muchacho, en, soy Gustin, en YouTube, en Instagram, y en todas las plataformas, que puedan haber por allí, ok, así que bueno, gracias. Y hoy me encuentro, con Manjeli Guevara, que estoy a visitar por aquí, María de la Pascua, ella es de una visora muy conocida, allá en Chevorama, que se llama Maravillosa, su programa se llama, en conexión con Marielis Guevara, le invito a que la escuchen, y a que la sigan también. Pues, hola, ¿cómo están? Yo soy Marielis Guevara, y gracias Jesús, por la invitación, a este, a esta pequeña entrevista, para dar mi opinión, acerca, de lo que son las redes sociales, con relación, a la radio tradicional, pues yo considero, que la radio, es un medio de comunicación, que siempre va a estar, a la moda, porque todas las personas, siempre van a escuchar la radio, y es algo, que está como, en su ADN, ¿no? Y las redes sociales, hoy en día, pues son la tendencia, es donde, todos estamos conectados, porque tiene, que ver directamente, con el internet, y el internet, es lo que nos mantiene, hoy, unidos a todos, a nivel mundial, social, entonces, la radio, junto, con las redes sociales, forman, un medio de comunicación, masivo, espectacular, ¿por qué? Porque tú puedes complementar, muy bien, lo que es la radio, con las redes sociales, porque tú puedes estar, en vivo, por tu programa de radio, y conectarlo, a un live, de Instagram, o de Facebook, y así, tienes más alcance, entonces, no solamente vas a conectar, con las personas, que están, en sintonía, de la radio tradicional, sino que también vas a conectar, con todas aquellas personas, que son más jóvenes, que son los millennials, y que están siempre, conectados, al internet, y que están siempre, conectados, al Instagram, y a Facebook, y también a YouTube, entonces, yo creo que, es un gran complemento, para, no dejar la radio atrás, sino para unirla, a lo que son las tendencias, hoy en día, en el internet. Las ondas de la radio, no llegan, llega, llega el internet, porque el internet, llega a todos lados, por eso es que, todos tenemos que estar conectados, a las redes sociales, y nosotros, como locutores, tenemos que también, adaptarnos a los cambios, recuerda, que el que no cambia, puede extinguirse, y nosotros, pues vamos a seguir en tendencia, porque sabemos adaptarnos, a lo que es la actualidad. Por cierto, tu audiencia, creo que se caracteriza, porque siempre, normalmente, te mandan saludos, de afuera, de Sudamérica, desde el otro lado, del mundo, en Europa. Así es, tengo mucha sintonía, en España, en Colombia, en Perú, también, en Argentina, tengo mucha sintonía, en muchos otros países, y por supuesto, aquí en el Estado Huarico, también, y aprovecho, para invitarlos a que me sintonizan, también por Megalatina, que ya próximamente, voy a estar reiniciando, mi programa, también, en conexión con Marielis Guevara, en Megalatina, y por eso, bueno, vamos a estar pendiendo, por ahí, por las redes sociales, por este canal, porque voy a pedirle a Jesús, que también les pase esa información, para que sintonicen el programa. Claro, también tú estés involucrada con YouTube, en algún momento de tu vida. También en YouTube, pues, está en planes, iniciar nuevamente, con mis entrevistas, me encantan las entrevistas, entonces, me gusta conocer más de la historia, de los artistas, de los emprendedores, entonces, quiero enfocarme en eso, y conocer más de mi gente, de Chahuaramas, y de aquí, de Valle de la Pascua, también, entonces, bueno, pendiente por allí, por YouTube, y por mis redes sociales, arroba marielisguevara8, en Instagram, y en TikTok también, marielisguevara8, entonces, allí estamos conectados, y por la radio también, por Maravillosa, y por Megalatina. Cierto, ahí se tocó con Megalatina, y también, no lo sabía, había escuchado, pero no lo había confirmado, gracias por confirmarlo en este momento. Sí, o sea, es aquí, una, una noticia, en tu canal. Sí, ah, por cierto, también se ve bien en colaboraciones, próximamente, espero ir a Gaché Boramas, y mostrarles muchas cosas, con respeto a lo bello de la Pascua. Bueno, sin más nada que decir, nos detenimos de Marielisguevara, y continuamos con más. Nos vemos. Bueno, para cuando estoy grabando este video, ya he llegado a los primeros cienzos, y decidí hacer una pequeña parada, una parada dinámica. En esta oportunidad, me encuentro en las interacciones de dinámica, tuve que hacer una parada, y no es coincidencia, que use esta palabra, ya que es el problema de Raíz Zapárraga, que se llama la parada, y bueno, esta pregunta, se la estoy haciendo a muchos colegas tuyos, con respecto a los últimos 10 años, ¿qué cambios has sentido últimamente, con respecto a la radio? ¿Qué tanto crees tú, y qué ha cambiado? Bueno, ahora, primero, quiero saludar a toda mi gente linda, maravillosa que están allí, bueno, por acá, Raíz Zapárraga, o Raíz Aparada, o Raíz Aparranda, y bueno, mira, la radio, obviamente, en estos 10 años, ha cambiado muchísimo, es una radio más dinámica, más versátil para mí, de hecho, en estos 10 años, les puedo decir, mi programa, la parada, ha cambiado muchísimo, en cuanto a, a cómo yo comencé a hacer mi programa, es más, he cambiado un poco, hasta mi formato, si nosotros nos quedamos, en ese formato, un poquito, ¿sabes? convencional, nos quedamos allí, la radio ahora, es mucho más dinámica, es mucho más visceral, pienso, este, nos tenemos los locutores, por lo menos, en mi caso, nos hemos tenido que adaptar, a todo lo que son las redes sociales, yo por lo menos, siempre ahora, hago mi en vivo, para que, esa audiencia que está allí, en las redes, no se me pierda, y también estén conectados, y si ellos quieren, escuchar mejor, mi programa, entonces, se van, de una vez, a la página web, de dinámica, y me escuchan, y me piden mis temas, técnicamente, digamos, que no hay manera, de que te pierdan de vista, no, para nada, ahora me gusta más, claro, se pierde un poquito, lo incógnito, ¿no? que uno, antes de repente, uno se viene deportivo, a la radio, y ya, la gente, no sabe, no sabía, cómo eras tú, todo se lo dábamos, a la imaginación, ahora no, ahora ya, ya por las redes sociales, y por todo, ya saben, ya te conocen, y por supuesto, ya, se pierde un poquito, esa parte, ¿no? Pero, hay que aprovechar, todo es darle la vuelta, a la tortilla, entonces, ¿qué hice yo? Me involucré, con las redes sociales, entonces, ahora, cuando no estoy haciendo live, en Instagram, entonces, me voy también, a ese público, que está allí, en Facebook, ¿no? Y también, no nos podemos olvidar, también, de, en la parte de YouTube, eso también, es importantísimo, nosotros, tenemos allí, más bien, unas ventanas, maravillosas, que nosotros, tenemos que aprovechar, no es que vamos, a excluir la radio, no, todo lo contrario, vamos a utilizar, las herramientas, para potenciar la radio. Es más, te me adelantaste, una pregunta, que te iba a decir, es que, hay una creencia, en parte, por algunos comunicadores sociales, no, no creo que pase, aquí en la Pascua, sobre que, las redes sociales, están para opacar la radio, o para, llevarse toda la audiencia, de la radio. No, todo lo contrario, es para fortalecer, mucho más la radio, y, ahora, los locutores, tenemos, miren, tenemos allí, grandes oportunidades, en las redes, con las redes sociales, te das a conocer, tú, muchísimo más, y también, te vas a internacionalizar, entiendes, ya por lo menos, la parada, gracias a mi Dios, estamos ya internacional, porque ahora, tenemos, un público, allí, fuera, que está pendiente, también, de la parada, y me han llegado, llegan clientes, gracias a ello, llegan, a guerra, más alcance, y también, no solamente, se beneficia la radio, el locutor, el comunicador, sino también, los mismos anunciantes, que no podemos allí, este, dejarlos, más bien, tú, ahora, con estas redes sociales, le das allí, al, 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 al anunciante, imagínate, ahora, no solamente, te va a salir, sabes, en, en tu programa, sino que también, tú le das apoyo, por lo menos, a mis anunciantes, yo le doy apoyo, por el WhatsApp, le doy apoyo, en mis historias, de Instagram, les doy apoyo, también, en Facebook, en las historias, en mi página, entonces, salen en todo, entonces, le hacen un paquete, y todos salimos felices, todos felices, claro, hay que buscarle, como siempre he dicho, la vuelta a la tortilla, mi amor, exacto, y ser, sabes, aprender, y si no sabes, busca, allí, este, hay talleres, para, tú, gestionar, tus redes sociales, que te van a ayudar, muchísimo, apalancar, tu programa, a nivel, sabes, de redes, y que tú lo puedas, llevar, a donde, a la máxima potencia, así es, por cierto, este, que día de la semana, se tramite tu programa, bueno, fíjense que, mi programa, por acá, por dinámica, es de lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, hoy día, la parada, también tenemos un show, de la parada, que se está, escuchando en California, se hace por streaming, lo estamos haciendo, los lunes, ahora vamos a ir, los jueves, a las 9 de la noche, por acá, de Venezuela, ellos están en California, esto es por, Golden Star Radio, allí, a través de esta plataforma, hacemos un show, de la parada, con entrevistas, solo, a artistas, a una, a las personas, que están, dentro del medio, artístico, también, y bueno, estamos allí, por eso te digo, y les digo, que hay señores, que buscar, la internacionalización, sí, de hecho, por ahí, por ahí, vi una aplicación, que vas a entrevistar, o ya entrevistaste, bueno, depende, el día que yo, suba este video, a un merenguero, un cantante, de proyecto 1, sí, de proyecto 1, él es Karu, él es un chico, dominicano, que está ahorita, en los Estados Unidos, y bueno, los vamos, los entrevisto, a través de, de Golden Star Radio, allí, y bueno, feliz, porque, ya, podemos, allí, pasamos esas fronteras, ¿no? y señores, no hay límites, y súper contenta, de poder, seguir, ayudando, y sobre todo, sabes, apoyar, al talento, de acá, nacional, e internacional, yo acá, entrevisté, al Negro Llanes, entrevisté, también, a una chica, que está, en Adriana Corujo, que canta bellísimo, música llanera, pero ella está en España, y ya la entrevistamos, también, un salsero, Riberita, que también está, en Estados Unidos, es un duro, le desean puertorriqueño, pero está, radicado, en, en Estados Unidos, y ya lo entrevistamos, entonces, bueno, voy, equilibrando, lo que son, entrevistas nacionales, y, y con invitados, internacionales, también. Oseto, ¿no te has visto, digamos, tentada, a, digamos, incursionar, también, en la plataforma de YouTube? Claro, claro, de hecho, allí tengo, también, mi canal, estoy allí, tengo un proyectico, por allí, que estoy trabajando, en ello, porque, tenemos que utilizar, esta gran herramienta, como es, YouTube, a mí me encanta, por supuesto, pero, todo tiene que, hacerse, como debe ser, equilibrado, sí, perfecto, sí, porque, tampoco descuidar, lo que, lo que inició, todo, lo de la comunicación, yo siempre he dicho, que es, para mejorar, allí, por supuesto, si nosotros, sabemos manejar, bien, esta plataforma de YouTube, es maravillosa, y es extraordinaria, así que, de verdad, quiero felicitarte, por esta, iniciativa, sigue adelante, sé que, vas a, eres una persona, constante, y eso, hace el éxito, la constancia, la disciplina, eso es igual, a éxito, muchas gracias, te auguro, todo lo mejor, y sé que vas a seguir, avanzando, muchas gracias, Raiza, este, bueno, próximamente, te les subió en este video, estas fueron palabras de Raiza Párraga, y, con ella finalizamos, ¿qué le dice a mi audiencia? A tu audiencia, le digo que, ama, olvida, y perdona, pero sobre todas las cosas, sean felices, y luchen por sus sueños, bueno, muchas gracias, con Raiza Párraga, nos retiramos, hasta luego, un saludo, y, y, Gracias.